En el XVI Congreso Nacional de Enfermería en Otorrinolaringología, los especialistas han destacado la importancia de un tratamiento multidisciplinar de la ansiedad en pacientes recién operados, con el uso de nuevas tecnologías para mitigar los problemas derivados de su intervención y evitar una futura hospitalización por complicaciones en el posoperatorio. Una app que va dirigida a pacientes y familiares, y es para su uso domiciliario, en el cual le enseñamos cuidados, le reforzamos para evitar que broncoaspiren y la broncoaspiración lo lleva a neumonía. Entonces es más fácil prevenir que broncoaspiren a manejar las neumonías por el coste para el paciente, para la familia y por el sistema hospitalario. En el Congreso también se ha presentado un proyecto de formación para personal no especializado que mejora la seguridad en la atención al paciente con tracheotomía y laringectomía. Afianzar sus conocimientos y enseñarles qué cosas cruciales deben distinguir y conocer a estos pacientes. También entrenarles en el conocimiento y el manejo de los dispositivos y el equipo básico que deben tener disponible cuando tienen uno de estos pacientes. Porque cualquier discordancia con el tipo de cánula, con las conexiones que estas cánulas pueden tener a los mecanismos de resucitación pulmonar y demás, puede generar retrasos en la atención y simplemente el disponer de esos materiales en la unidad y saber para qué sirven ya disminuye mucho los incidentes adversos y no deseados. Las nuevas tecnologías mejoran la formación de los profesionales. Es el caso de la grabación a multicámara de simulaciones clínicas para los alumnos. Es una técnica que nos ayuda, que nos complementa los procesos de prácticas del alumnado. En nuestro caso el alumnado pasa en las prácticas que iniciamos en salud pública y llegamos hasta el horario hospitalario a todos los aspectos y hay mejor procedimientos técnicas que por las características un alumno no ha podido ver en sus prácticas y hemos de intentar nosotros que sepa hacerlas y demuestre que hacerlas. Con todo ello se logra una mayor profesionalización y una mejora continuada en la formación y en la atención a pacientes con tracheotomía y laringectomía. Llegamos.